Música ¿Qué tal? Buenas noches, muy buenas noches Los saludamos desde Loma Bonita En el municipio de Cuxamala de Pinzón En el estado de Guerrero, México Página Chiro A Informando Música Gracias, gracias Aquí estamos ya de regreso Los saludamos desde Loma Bonita Festejando el cumpleaños de Doña Félix Hernández Gracias, gracias a todos los que Que están conectados Que se están conectando nuevamente ¿Qué tal Doña Félix? Felicidad, ya estamos de regreso Si alguien tiene alguna Sí Así es Doña Félix Bendiciones, felicidades Muchas gracias Que Dios la siga bendiciendo Igualmente a todos Así es ¿Cómo se la está pasando? Pues muy bien Bueno, nomás que no me pueden hacer que hacer Para que hacer no les voy a dar batería Ándele Ándele No Pero pues ya sin esto Voy a hacer por cumplir No, pues felicidades Doña Félix Bueno, vamos a hacer un pequeño recorrido Familia, amigos Saludos para todos Aquí nos encontramos Aquí nos encontramos en En Loma Bonita A ver Nancy, yo lo voy a buscar Yo lo busco Yo lo busco Nomás con este Aquí estamos Amigos Familia, amigos No llegan atrás Aquí estamos Aquí estamos Ya de regreso Saludos y bendiciones Para toda la familia Saludos para Juana Gracias a todos Los que nos están ahí Saludando Y comentando Saludos a Cuca Saludos Andrés que nos está comentando Gracias a todos Los que nos están acompañando En este en vivo Los saludamos Desde Loma Bonita Muchachos Vamos a quitarle Un plazo de tamal No me antojo Saludos a A Susana Saludos a Saludos a Mira Me daban una azul marina Sí, allá están Muy bonita fiesta Damos las gracias a Juana Juana Núñez A sus hermanos Gracias por A sus hijos Gracias por invitarnos Juana ¿Listo, Abraham? ¿Cómo se lo está pasando, Abraham? Hermanito, muy bien. ¿Tiene a gusto, verdad? Sí, a gusto. ¿Familiar usted y la señora? Sí, somos aquí familiares todos, hermano, muy bonito, somos hermanos. Todos somos parientes, ¿verdad? Este rancho tiene poco que lo hicieron, lo movieron, ¿no? 15 años que lo movieron para acá. ¿Y dónde estaba este rancho? ¿O no existía? ¿Existía el rancho Lomo Bonita o ese nombre es nuevo? Para hacer la presa, ¿no? Se movieron para acá todos. Muy buena, buena obra que hicieron. Mucho y buena. Pero, pues, les eligieron un buen rancho, muy bonito por acá. ¿Sí? ¿Sí? Sí, muy bonito todo, y con nombre las calles. Pues, qué bien, Abraham, justo en saludarte nuevamente. Nuevamente, hermanito. Y ahí está su, ¿es su tío? Sí, mi tío. Muy bien. A ver, ¿cuándo nos invitan otra vez por acá? Un mes, un mes más, sí. Imagínale. Ahí está su... Sí, mi tío. Ok. Aquí la tiene cortito, ¿ah? Sí. ¿Para qué cosa? Pues, aquí un corto. Está bien. Ánimo, pues, Abraham. Sí, muchachos, aquí estamos en Loma Bonita. Saludos para toda la familia. Aquí los muchachos de la agrupación norteña, pues, tienen problemas un poquito con la luz eléctrica. Están haciendo unos ajustes. A ver si les queda bien. Aquí tienen problemitas con la luz eléctrica. Estamos acomodándolo un poquito. Los saludo, Néstor. Saludos para Arram. Saludos, amigo. René. Para Arram. Para mi tío Bran. Yolanda, saludos. Gracias. Saludos. Vamos a encontrar Luis ya. Seleccionamos esto. Está fallando aquí la luz como de bajito. Arram. Lo está pasando, pero no es que sea bajito. Seleccionó. Ahí está la tía. ¿Trae luz? Le deseo tus 50 años más Abran te mando saludos René Abran te mando saludos René René Torres Hijo de Cuca dice Oh yo también le mando saludos Ahí que te vaya bien Así es Claudia lista para bailar La luz no aguanta Pero ahorita va a quedar Cuánta miel Y adentro Caminando por el mundo entero Sin ningún cernero Buscando un amor Hoy navegando ahí no encuentro el consuelo De un amor ingrato que me abandonó Yo le entregué todo distinta a mi alma Y le demostraba con el corazón No esperé que de mí se alejara Y en mi alma dejara una gran decepción Ahora en las copas yo busco el consuelo Y entre botellas yo voy a quedar ¿Qué sirve en otro? Ahí estamos muchachos Tenemos problemas con la luz eléctrica ¿Qué es el chavo de ese olor? A ver si no se arriman ¿No? A lo mejor si no se arriman Échale Tráitelo Y si aquí estamos amigos En esta bonita fiesta Tenemos problemas con la luz eléctrica ¿Qué es el chavo de ese olor? Muchachas ¿Cómo están? ¿Cómo están muchachas? Muy tristes, muy calladas No, 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 hijo No, no, no No, no No, no No, la cámara queda acá No 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 Te duele aquí todavía Yo creo que va a ser uno que sabe ¿No está calentando? 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 Porque soy pobre y soy muy borracho Así me quiere, porque sabe querer No sé qué hacer, no me aprieta Con su boquita, rodeo rosa Aunque en el mundo hay muchas mientas Pero no todas se quieren por igual Hay que martirio cuando me acuerdo De los besitos que ella me dio Desde su boca tan misteriosa No cae en la vida, jamás lo olvido yo No sé qué hacer con esa prieta Con su boquita, rodeo rosa Aunque en el mundo hay muchas grietas Pero no todas se quieren por igual Hay que martirio cuando me acuerdo De los besitos que ella me dio Si es esa boca tan misteriosa Nunca en la vida, jamás lo olvido yo ¿Quién? 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 ¿Unieta cómo se llama? Narse ¿Quién? 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 Le manda saludos a su nieta Muchas gracias mija, muchas gracias chula Gracias ¿Dónde está su nieta? En Dallas ¿De quién es hija ella? De Juana Oh, de Juana Salud para Juanita Núñez Ay, son de hacer las cocarachas Mándele, ¿qué le gustó la... ¿Qué le está gustando, no? Todo bonito Bueno, pues nada más que no la pongan a hacer que hacer Porque no voy a dar alquilo No es verdad No voy a dar alquilo Ahora es día de descanso Si se trata de bailar, pues a la mejor cumplo pues Sí pues, y luego Mañana nos va a invitar las enchiladas, ¿no? Recalentados, vamos a ir Eso Es todo, doña Félix 74 años 74 74 y como si nada, doña Para bailar sin cumplir Que no la pongan a hacer que hacer Hay unos que tienen ya 30, 35, 40 Y andan cascabeleando Y usted como si nada Soy mayor para Juana La de... ¿A poco? Órale Sí, sí, sí Pues sí, es su mamá Sí, sí Ok Un poco enferma de sus rodillas Y usted como si nada Gracias, ya dice mamá Bueno, mi mamá ¿Qué comía cuando estaba joven? ¿Qué le daba de comer su mamá? En aquel tiempo En aquel tiempo No había todo este mugrer que hay ahorita No, no Pura comida sana Claro, en aquel tiempo En aquel tiempo que hicieron Nosotros no había tantito este mugrer No No Frijolitos Y pollo ceru de rancho Las gallinas cada rato tenían pollo Las gallinas cada rato tenían pollo Las gallinas cada rato tenían pollo Pero aquel tiempo Hoy puede estar a que baile Aquí con su cuñada Claro que sí Aquí estamos Saludos Juana Saludos para Francisco Para Narse Saludos Francisco Y Narse Correjo Saludos para Juana Núñez Para todos Familia Que me hace que tu marido No te hace lo mío Que bello Saludos para Júñez Para Júñez Para Júñez Me dijo a su compañera Saludos para Júñez Saludos para Júñez Al aeropuerto Amigos chinoléas Al salir de su caja Me dijo a su compañera Saludos para Júñez Que dice Y hasta que lo decía No espera por la loba Aquí no se amanecía Saludos para Júñez Que me hace que no hay Que no Que me hace que tu marido No te hace lo peyó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Le hicieron esta bonita fiesta de todo corazón a Doña Félix, hombre. Bendiciones para toda su familia, para todos sus hijos, para su hierro, sus nueras, para sus nietos, para toda su familia. ¡Estoy muy contenta, Doña Félix! ¡Muy feliz! ¡Suscríbete al canal! 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 Ay, mentira, ay, mentira, ay, mentira, en media noche borracho perdido. Ay, mentira, ay, mentira, ay, mentira, cuando me dio a padecer aburrido. Ay, mentira, ay, mentira, ay, mentira, cuando me dio a padecer aburrido. Ay, mentira, ay, mentira, ay, mentira, cuando me dio a padecer aburrido. Ay, mentira, 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 ay, ment ¡Ay, mi tío, ay, mi tío! ¡Dónde me dejó, me dejó, me dejó, me dejó, me dejó! ¡Vame la moto! 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 ¡Ajá, qué tal, compadre! ¡Qué bonito es lo bonito! Así suena, amigos de Fuerza Norteña, compadre. ¡Ajá! Claro que sí, felicidades y bueno, es un placer estar con ustedes, sus amigos de Fuerza Norteña, por ahí, nuestro servidor Pascual Reynoso, en el bajo sexto, y primera voz por aquí, compadre, en el acordeón Magdaleno Reynoso. Segunda voz, primera voz, y acordeón por aquí, Armando Aguilar, por ahí en el país, y segunda voz, primera voz también, compadre, por acá, José Luis Flores, por ahí, claro que sí. Y bueno, saludando las cámaras por ahí, saludos cordiales a todos. El auditorio por ahí, hombre. ¡Digo Chiro! ¡Ánimo, ánimo! A todos. La mejor audición se encuentra en Chiro A Informando. Que nos estén escuchando, compadre, les mandamos un saludo cordiales, con todo querido, con todo respeto a todas las chicas guapas por allá. Para la familia Núñez Hernández. Familia Núñez Hernández, claro que yes. Nos pide su hija Juana, que si por favor la complace con el huisache, dice. El huisachito, claro que sí, compadre, con todo gusto. De parte de Juana Núñez. De parte de Juana Núñez. De parte de Juana Núñez, si quieren huisachito, compadre. Que sí, por favor. Y estamos para complacerlos a eso, venimos, compadre. Gracias, gracias. Gracias, mucho gusto. Saludos por aquí, amigo Chiro. En alguna ocasión hemos estado por allá. Te acuerdas continuando el aguacate. El aguacate. Mandamos saludos a la familia por allá. Austin, Texas. Toda la vida Reynoso, Benítez, mis hermanas, mis hermanos. A todos los sobrinos, sobrinas. Toda la vida Reynoso, por allá Andalas. Toda la gente que ha podido atlanta. Giorgia, también saludazos allá por la familia. Este, Flores Pérez, por allá en Atlanta. En Dallas también. Bueno, toda la Unión Americana y Mexicana. Allá para, para allá también Centroamérica. Por la gente que no viera para allá de El Salvador. De Guatemala, de Honduras. Bueno, es todo el mundo. La mejor transmisión se encuentra en Chiro. A informar de una página que varios seguimos. Yo soy uno que lo sigo y cada vez que Chiro está transmitiendo, ahí me estoy divirtiendo con todo. Gracias, gracias. Con toda la hermosa transmisión en vivo, muy clarito. Muy de todo dar. Saludazos Chiro. Gracias, gracias hermano. Que sigas adelante. Mucho éxito hermano. Gracias. Saludazos. Para todo aquí Doleno. Vamos a ver este... Saludos allá para toda la gente de Austin que nos está escuchando allá de la gente allá de Carvajal. Familia Carvajal de Austin. Aquí de parte de El Caballito. Ya saben. Ya saben. El primo. Allá para el primazo Arturo. Primazo para toda la familia. Allá para toda la gente de Houston. Allá para el primazo David, David, Ponciano, Villegas, toda la gente. López. Claro que sí, para toda la gente que nos está escuchando de aquí. De la Loma Bonita de ahí. Que mandan un saludazo para toda la gente allá. Pero sí. Ok compadre. Por ahí saluditos a los camarógrafos por ahí. Bien especial, bien chidos, bien presentes los hombres. Por ahí hombre. Claro que sí. Estamos solicitando por ahí la cumbre, la troquita compadre. Claro que sí que la tenemos por aquí en el repertorio. De parte de Eluteria Pérez. Parece algo así. Para la cumpleaños. Dice. Algo bonito que se llama. Dice. Marce. La troquita compadre. Algo de las grabaciones de Fuerza Norteña. Por ahí que hicieron su estilo compadre. Este estilo es único nomás. Saludos para Francisco. Para Narce Cornejo. Allá anda Las Tejas. Saludos para Juana. Juana Núñez. Para toda su familia. Familia Núñez Hernández. Saludos hasta Estados Unidos. Saludos desde Roma. Bonita Guerrero. Familia Cordejo. Saludos. No se va a caer en la caída Y no se va a caer en la caída Claro, compadre Y arriba los chiquitines No cae en la caída Pero大家 que los brindo En la caída En la caída Lasorganas Y arriba los chiquitines No cae en la caída Y arriba con los chiquitines Colocowa La criptroz Y arriba con los chiquitines No cae en la caída Y activa la caída Starting to cogitines No cae en la caída La caída Y arriba con los chiquitines Le llamo ¡Suscríbete al canal! 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 Saludos para Estela también Saludos para Estela Núñez Saludos para Estela, para Juana Familia Núñez, salud Saludos para Francisco, para Nárcez Saludos para Estela, para Juana 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 Saludos para Estela para cada parte del yerno de la señora María Félix Hernández. Saludos a la gente de Chicago, Santiago, gracias por estar aquí, a Polonia, saludos a la gente de Dallas, Texas, saludos a Juana, saludos a su hermana, parece que es su hermana, se llama. Estela, saludos para Estela Núñez, también para Francisco, para Narce, Cordejo. Saludos para Estela, para Irene, Maribel, Narce, Junior, Ana, Patillo. Saludos para los hermanos de Juana, Gonzalo, Claudia, Gonzalva, Cayetana, Enerina, Guillermo, Radiola, a todos los niños, oye. Saludos a todos. Saludos a todos. Saludos a todos. Ya se lo pedí, pero se lo pedí otra vez, chiquita. Compártanle al envío, familia, amigos. Esperando, esperando, soñando contigo. Esperando que el tiempo te arrastre conmigo. Esperando la noche que no nos conocemos. O cuando llegas, va a cambiar mi destino. Y que solo el destino podrá castigarte. Chiquitando tu vida y dejándote a miedo. Morarás tu desgracia al estar ya perdida. Y verás que se sube si falta un consuelo. Pensado en la vida si tú me quisieras. Pensado en olvidarte. Pensado en olvidarte. Recorriera de los años. Pero nunca por él me persigue en tu sombra. Que solo el destino podrá castigarte. Pensado en olvidarte. Chiquitando tu vida y dejándote a miedo. Morarás tu desgracia al estar ya perdida. Y verás que ese sueño si falta un consuelo. ¡Gracias! 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 ¡ email usan!!! ¡ Евagia! ¡gracias! Dice grande de Relasquí Díaz Saludas... ¡Gracias! 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 их sunt다고... Te están divirtiendo... ...todavía con esto... ...con esto... Эstino así ージ... ¡Gracias! ...queinde el sickle... ...jo me siento muy orgullosa... ... de tener tantos hijos... ...y ahorax止... ...niete finances... ahora en esta ocasión le tocó a usted aquí de loma bonita al otro mes o para la otra semana a ver a quién le toca de las señoras de aquí a ver que nos inviten para que nos inviten muy bien nosotros lo grabamos si gustan felicidades doña felicidades a ver déjame chocarlo una cruz de manera de la más corriente eso es lo que pido yo no quiero un corte y besa de amor no quiero una caca que vaya a mi amor lo único que quiero es que canten canciones se haga una gran fiesta la muerte de un pobre yo no quiero lloros yo no quiero penas yo quiero tristezas yo no quiero nada lo único que quiero es que no quiero tristezas yo no quiero una cincera la muerte de un blanco No, no, no. Cuando ya me muerdo este punto y la tumba. Lo único que pido como despedida. En las cuatro esquinas de mi sepultura. De mi agua bendita, que deje el tequila. Yo no quiero llantos, no quiero tristeza. Yo no quiero pelas, yo no quiero nada. Lo único que quiero es hallar en mi velorio. Por una sirenata, por la maravillada. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mire, Claudia, le dice, le dice Juana que muchísimas gracias por todo lo que hicieron, por su mamá. Mira sus melodías y aquí está. Gracias por apoyarla. Se la vemos con mucho gusto. Gracias a ellas también, que por ellas se hizo todo ese postín después. Dice que le da mucho gusto a mirar a su mamá contenta. Gracias por el agua que están llegando. Voy a jugarse que estamos secos. Pero bueno, no lo estoy yo, pero está llegando. Ande la perna, que la pasen bien. Gracias, igualmente. Saludos a Francisco también, a Narce. Gracias por lo que están haciendo, por su abuela, por su mamá. Saludos a su mamá. Muchísimos saludos. Nos vamos a quedar otra hora más de parte de Francisco. Solicitándolos. Gracias, con mucho gusto. Vamos a seguir avanzando. Los amigos aquí en Fuerza Norteña, saludos a toda la gente de la familia. Con los compañeros aquí en este bonito rancho. La más bonita. Ya le dije, pero no, no. Mande. Oiga, de casa. Vamos. Vamos a venir a casa, María Flores. Que lo que se dice, por donde se dice. Familia Flores, que nos están sentiando también. Saludazos. Ok, vamos a tener por ahí. Están padeciendo a los mañanitos por ahí. De parte de, dice, de parte de su nieta. Para su abuela, Susana Espinosa. Que está cumpliendo años. Por hoy, cumplió. ¡Felicidades! ¡Un aplauso! ¡Gracias! Para Susana Espinosa. ¡Órale! Su amigo es Fuerza Norteña, les deseo a mí. Felicidades. Con todo el que le encuentro a la escuela, de mi padre. ¡Vámonos! ¡Un aplauso! 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 ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Venimos todos con gusto y placer a felicitarle! ¡El día en que tú naces, nacieron todas las flores! ¡Y en la pila del bautismo, cantaron los ruidos, señores! ¡A bien amaneciendo, y a la luz del cielo, Dios, levantaste de mañana, mira aquella ¡A bien amaneciendo! ¡A bien amaneciendo! Felicidades a las compañeras por ahí Claro que sí, felicidades a las compañeras por ahí María Félix Hernández Cornejo por ahí para Susana Espinosa, claro que sí Pendientes, pendientes ahí del video, de la transmisión en vivo ¿Cómo se llama? ¿Como el Chiro? ¡Como el Chiro! ¡Como el Chiro, hombre! ¡Como el Chiro! ¡Órale! ¡Su audiencia por ahí, hombre! ¡Todos pendientes! Sus amigos de Fuerza Norteí les mandan un saludote cordial Con todo querido, con todo respeto Desde el mero corazón, compadre Así que pásenla ahorita ¡AQUÍMULO! ¡Ahora después, seguimos el otro tema que te pedieron por aquí, moneda, sin verlo! Acá tenemos las cámaras afronte ¡El dólar sí voló! Somos el grupo Fuerza Norteña, orgullo calentado, compadre Como digo, el espíritu Me está mirando por allá Con las cámaras es media cosa Me puede contactar Saludos a Magdaleno Reynoso Magdaleno Reynoso Le mandan saludos ¿Y por aquí nos trajeron también una botella de tequila? ¿Quién es Magdaleno Reynoso? Yo Ah, le mandan saludos Ah, la veré mal De parte de Roberto Sosa de Dallas, Texas Ándale, mi gran amigo Roberto Sosa Roberto Sosa, saludazos Mi compa Robert Sosa de Dallas A Juanito Sosa, Oli Sosa Saludos, viejón Por acá estamos en la clama bonita En vivo y en directo A través de las cámaras de nuestro gran amigo Chiro, va informando Y lo puede seguir por ahí también en Chiro Live Una página que tiene muchos De nuevo, muchas Presentaciones de varios eventos Nosotros hemos estado junto con él Ya pues ya nos conocemos Ya somos casi compañeros De trabajo, saludazos Mi esposa tenía muchas ganas de conocer a Nancy Porque la mira cocinando Y Chiro lo está grabando Y le dije Mira, allá llegó a Nancy Anda Chiro ya La voy a saludar Porque yo la quiero ver en personas Mira, lo que es la vida, ¿verdad? Pero bueno Una ganita pues a Nancy Personas muy queridas Una ganita para Nancy Por ser muy conocida de sus fans Gracias 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 Bueno ya compadre Nos vamos a ponerle lazos Sabio que sí Moneda sin valor Moneda Algo por ahí para Miguel Avilares Y todos sus grandes amigos Compadre Se llama y dice Llamarse el tamita Moneda Moneda sin valor Compadre Y cuéntame la cosa Luis ¿Qué sentimiento te impulsó para alejarme? ¿O qué ganaste al destrozarme el corazón? Pato te amé que hasta por ti pienso matarme Oh, qué ironía de este mundo tan cabrón Si un día regresas con tu amor a provocarme Yo te aconsejo, se te olvide la intención Porque un amor cuando es sincero nunca miente Él no es pagado con monedas sin valor No perdoné una vez que no volviste a ser Y me pulaste siempre de mi corazón Ahora comprendo que este amor no vale nada Eres moneda que ha quedado sin valor Si un día regresas con tu amor a provocarme Yo te aconsejo, se te olvide la intención Porque un amor cuando es sincero nunca miente Tú me has pagado con monedas sin valor No perdoné una vez que no volviste a ser Y te burlaste siempre de mi corazón Ahora comprendo que este amor no vale nada Eres moneda que ha quedado sin valor Y me un día regresa con monedas sin valor Si un día regresa con monedas sin valor Si un día regresas con monedas sin valor catalina el nombre y para toda la raza les mando saludos les mando saludos Juana a los dos como se la están pasando muy bonita fiesta de doña maria son de aquí de loma bonita también que bueno tienen familia en estados unidos o no mandan los saludos a lo mejor miran el vídeo que le vamos a hacer la moda del h quien es ¡Suéltale viejo! ¡Suscríbete al canal! 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 es mentira que se enojaron los señores y que tampoco se secaron las flores es mentira y muchas gracias comadre la tecnología de una avanzada en vivo maría dolores también maría mercado hay gente que no la conoce pero le manda muchas gracias a todos los que se acuerden de mi felicidades doña Félix otro campateado es mentira 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 ¿No hay otro amigo? 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 ¿Cómo te llamas Panchito? ¿No hay otro amigo? ¡Órale para toda la gente! La luna es muy bonita! ¡Soludos cordiales! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Así mi vida, una por una, llevo al final Viví feliz con mis padres, mis hijos que tanto amé Pero al transcurso del tiempo, una mañana Solo quedé, mi mundo se derrumbaba Ya como pude, solo me crié Saludos para nuestra amiga Dora, Dora Ramírez Hasta malas fechas No sé qué le debo al mundo Qué cosa te debo Dios Si yo siendo muy pequeño Y arrebatarles mi grande amor Con cuerpo no más que canta Porque no aguanta ya su dolor Logré formar mi familia Al fin me dio un hogar Mi esposa que tanto quise A todo tiempo también se va De nuevo me quedo triste Ya no soporto esta soledad Perdóname Dios al cielo Pero te voy a decir A muchos les das bastante En este mundo En este mundo En este mundo Presento que aquí en mi pecho Un olor miró Dejemos hacer Incompletas Porque la vida no me alcanzó Y en este mundo Aquí en la boda Caballito Caralito Caralito Cuny Marcos 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 Te mando saludos Grace 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 Yáñez No sé quién es Han dado muchos saludos La verdad pero Muchos saludos también para ustedes La verdad no sé quién es Por favor que nos comente De quién es hija Grace Porque han mandado muchos saludos Y la gente no la conoce No la ubica Muchas saludos para ella No me quiero No me acuerdo Mejor de ella Mejor de ella Se acuerda de neta Y yo no me quiero Muy bien Saludos También Saludos Chela Saludos Chela Por ahí con otro tema Chela Chela Yo también Me la quiero mucho Me quieren Cumbia Zapateado Muy bien Muy bien Vamos con los adultos Con los mayores Y ahí también Vale Acá De tu lado Se queda parte De Pachito ¿Cómo anda? Bien ¿Qué le dice a sus hermanos Que la están mirando allá? Pues que estamos bien tranquilos Bien contentos Está bien A ver Mañana nos lo mandan Para curanula ¿No? Mañana nos estamos Aquí en Zacapato Que la manden la clave ¿No? ¿Ahí? ¿Dónde sacar Ahí casa de cambio Ahí sacar el dinero Ahí en Zacapato ¿O no hay? No pues sí Nomás de que manden la clave Pero ¿Cómo se llama el lugar Ahí donde van a sacar La clave A Zacapato Pues en Zacapato Ahí Ahí ya saben a dónde ¿Eh? Ahí ya saben ¿Dónde? Ok Que la no se ¿Dónde? 500 dólares Porque no hay que andar Bien crudas Porque no hay más No hay más Saludos a la gente de La Piñuela Gracias familia Núñez Saludos hasta Dallas, Texas Saludos para Juanita Para toda su familia Para todos sus hijos Saludos amigo Francisco Saludos a Narce Familia Cornejo Saludos Aunque pasen y nacen Los tiempos que más yo te quiero Porque tú me enseñaste a querer Como nunca me hicieron Que tristeza me va a besar Para de militos y volejas de ayer Ahora al maravilloso es que te estoy tomando Donde están esos tiempos de ayer Cuando tú me buscabas Con palabras doritas de amor Como me enamorabas Porque a mí me buscabas Porque yo no me aguantaba No me aguantaba De ver tu sonrisa De ver tu mirada Hoy me guía Porque tú me enamorabas No es mi vida De serpita es un calor De tus ojos ¡Camparra! 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 ¡Saludos, bonita muñe! Saludos para todos mis paisanos De aquí del municipio de Cuxamala de Pinzón Un fuerte abrazo para todos Donde quiera que se encuentren Toda nuestra familia Nuestros amigos Los que están allá Y los que están acá Un fuerte abrazo para todos ¡Camparra! 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 no, no, es rosa ¿quién es Arsenia? Arsenia te manda salud, Junior dice que baila bien perrón no se agüiten dice, tía le vamos a mandar unos a ver si juntamos unos mil dólares para que sigan de fiesta ahí en Zacapuato ¿quién? Luteria también aquí, salud para Luteria con unos 500 que nos manden con eso nos vamos a cenar ¿cómo se llama la casa ahí donde retira uno el dinero en Zacapuato? Abarrote Zacapuato, ahí que nos manden la clave mañana para la cruda tenemos que curarla para la cruda por qué la cruda de Claudia pero tú nos invitas a la cruda no se a la vez echarse de una no se a la boca yo le doy a la chica anda contenta Claudia, ¿verdad? si te gustó la música Claudia la norteña y la otra anda feliz Claudia la contenta Claudia y mañana más que se la va a curar ahí con los abarrotes Zacapuato que van a llegar a la clave lo malo que fíjese y nomás ella está tomando y a los demás son a mí una mira ellos toman barro porque se lo acabaron le manda salud Yolanda Palacio le manda salud Yolanda Palacio con ustedes estamos a la hora para poder ver todos los abarros que se viera sin pedidos, valorios ah, qué clave, hombre todos tocamos cuando se casan tocamos cuando se casan ok, con este compañero no hay otro compañero pero todos hay mucha triste no será quiere decirle que estamos en especial ok estamos en especial para que aproveche porque ya vamos acabándose este mes y estamos así es muchachos aquí estamos muchachos aquí estamos en Noma Bonita municipio de Cuxamala muchísimas gracias Núñez familia Núñez por invitarnos familia Núñez gracias les comento que pues nuestro compromiso ya se terminó muchachos muchísimas gracias familia Núñez gracias gracias vamos a grabar otros 5 o 10 minutitos más de cortesía muchísimas gracias Juanita te manda saludos Junior te manda saludos Junior dice que baila bien bonito dice Junior es hijo de quién de Juana Junior 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 Pérez Junior Pérez le manda saludos no sé que sea hijo la verdad pero le manda saludos a usted Cirilo Cirilo Pérez que es con los textos ¿cómo se la está pasando? que bien bendiciones que bueno y bailando con ella también que bueno chúbalo ya quiero decirle a la quema de su la madre que chile a su madre la voy a abandonar la quema de su 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 Donde no puedes probar Mi orgullo es que yo no le sé Lo que hace que chingue a su madre Y así no es fácil La voy a abandonar Una hora más Una hora más nos podemos quedar Solamente porque nos tenemos que ir Una hora más nos podemos quedar Si gustan Juana Tenemos que irnos Tenemos otro compromiso Y una guitarra Para que se juega Su derrota lamenta Mi orgullo es que yo no le sé Lo que hace que chingue a su madre Lo que hace que chingue a su madre Amanita Saludos Que toda la pasión Allá con el norte Por allá, si hoy me quedas No vuelvas que yo no le dé Hogar que llegue a su madre Y que va a volver a llegar Y que va a volver a llegar Bueno pues Pues nosotros ya terminamos nuestro compromiso Si gustan que nos quedemos otro rato más Pues ponerse en contacto con Juana Por favor Y para que nos vayan un pasapaso Para todas las familias también Para la familia Pérez De la Piñuela Órale Saludos Carolina, saludos Aurelio, saludos Aurelio, gracias por tu comentario Saludos a toda la familia que está conectada Solamente nos podemos quedar una hora más Familia, una hora más Tenemos otro compromiso Nos tenemos que ir Y nos ponemos la copia Porque esa que la mujer es una copia Se llama el foco Se llama el foco Se llama el foco Y es cuando baila tan pegado Y es cuando baila tan pegado Y es cuando baila tan pegado Si el héroe le está mirando Si el héroe le está mirando Le hace señas con los ojos Y el se me casco en la boca Aunque baila tan pegado Cuál, 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 cuál Cuál, cuál Se escucha nada que el foco Si el héroe le está mirando La morra con el pie La morra con el pie La ya se muere de la risa Y la gente ya la está viendo Señora, la morra con el pie La ya se muere de la risa Y la gente ya la está viendo Cuál, cuál, cuál Cuál, cuál Cuál, cuál Cuando pase esta noche No traje el voto Cuál, cuál Cuál, cuál, cuál Cuál, cuál Cuál, cuál ¡Gracias! 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 Gracias, gracias, muy buenas noches a todos Dos saludos Bueno muchachos Pues nosotros nos despedimos De Loma Bonita, muchísimas gracias Por la invitación a la familia Muñez Hernández, gracias Gracias Juana, gracias A toda su familia Gracias, también saludos para Francisco Para Narse, familia Cornejo También gracias Muchísimas gracias Espero que se me haya pasado muy bien Muchas gracias La voz Claro que sí Estamos bien agradecidos Un saludo a Pascual Leinoso Así es, ¿cómo se la pasó? ¿Cómo se la está pasando? De fuerza anoteña por ahí Armando Avilar Con su familia Y sus amigas Entonces Qué bueno Le da las gracias a sus hijos Que le hicieron esta noche A toda la gente ahorita A toda la familia Por los grandes amigos Por allá Gracias Bueno pues bendiciones Doña Feli Nosotros nos vamos a pasar A despedir Bendiciones Y que yo la bendiga Con mucha salud Con mucha salud Y que cumpla muchas gracias Gracias Me dio mucho gusto conocerla Igualmente Si quieras decir ¿La decimos a dónde? ¿La mando? Sí, ya saben ellos Sí Sí Ya tiene mi número Claudia Muchas gracias Muchas gracias Entonces A ver si mañana pasado La buscamos Para que nos invite A las enchiladas Aquí hacen enchiladas Buenas ¿No? No más bonitas Sí También Si no Nos comemos Si no Nos hacemos Una comidita Aquí en su casa Claro Unos tortillitas A ver qué hacemos Unas toqueres A ver qué hacemos Ándele pues Bendiciones Doña Feli Que yo la bendiga Gracias Se llama Y dice llamarse Bueno pues amigos Nos despedimos Muchísimas gracias Gracias bonita Gracias para usted Y para toda su familia Saludos Nos despedimos De Loma Bonita Muchísimas gracias Y pues espero Que nos sigan invitando Hombre Ojalá y nos sigan invitando Pues ahí tienes mi número Si alguno de tus familiares O paisanos De por acá Te pide el número Pues por favor Facilítatelo Dáselo Para que nos contacten Si necesitan De nuestro servicio Muchísimas gracias Saludos Y un fuerte abrazo Para todos Que Dios los bendiga Saludos Altyazı Altyazı